Bienvenidos al día número 45, 4 y 5, o sea hace 45, estamos a 15 días de terminar esta segunda temporada de bajando de peso en 60 días, día número 45 con un peso de 120.8, síguenos, dale like, suscríbete por favor, comenta, eso nos ayuda bastante para poder seguir con este proyecto, con este proceso, con compartirles el día a día, ¿por qué? Porque entre mejor nos vaya en el canal, pues con más ganas sigo haciendo estos videos, los demás videos y todo lo que esté por venir, muchas gracias por seguirme, por comentar, por ir ahí día a día diciendo que si estás en tal peso o el otro peso, si estás siguiendo un proceso de peso o vas a comenzarlo, bienvenido, si ya vas avanzado, felicidades y el día de hoy quiero platicarte sobre la resiliencia. ¿Qué? ¿Qué es la resiliencia? Pues la resiliencia es esa habilidad, actitud, respuesta de tu cuerpo, de tu persona, de tu mente, cuando algo tal vez no te sale bien o está fallando o no te da el resultado que tú buscas, pues generalmente todas las personas tendemos a, ah, no funciona, ah, ya me voy, pero no, de eso se trata, la resiliencia es tener el poder, el enfoque, la fuerza y lo principal, la disciplina cuando la motivación no existe, de seguir adelante, de seguir adelante, intentarlo, volver a hacerlo, repetirlo hasta que todo comience a funcionar, esa es la resiliencia, ser fuerte, tener energía y fortaleza para poder entender y seguir adelante a pesar de los fracasos, a pesar de las cosas que puedan no estar funcionando, buscar los caminos, buscar la manera, porque acuérdate siempre, por favor, recuérdalo, que no se te olvide, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, bienvenidos al día número 45, comienza. Empezaje día número 45, 120.8 Amigos, hoy el día está muy curiosito, como muy nublado, muy así, pero pues ya vine a Lox por un platanito y una ensaladita de atún, este va a ser el desayuno, así que ahorita les cuento la comida y la cena. Y como todos los días, hoy tocó pegarle al costal, ahí desquitar todos los antojos de pizza, hamburguesas, bombles y papas fritas, aquí se desquitan en el costal. ¡Pumpas, pumpas, pumpas! Y listos para la comidita. ¿Ustedes qué opinan de la comida? Yo, la verdad, tenía mucha hambre y no tuve mucha opción en ese momento, no había muchas opciones, así que decidí comprar unas gorditas de maíz, acompañadas con arroz y frijolitos. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue una comida muy mala o fue una comida que estuvo bien comparado en promedio con las comidas del día? Porque al final del día, esta fue la cenita. La cenita fue una ensalada. Ya saben que si decimos cenita, engorda menos. Una ensalada, le echamos su chipotle para que sepa bien delicioso. Y coméntenme, ¿saben de dónde es esta ensalada? Yo creo que sí. Nos vemos el día de mañana. 30 días bajando de peso, comimos pollito y un poco de queso. De mazapanes me acabe una caja, un día de subida y al otro se baja. 30 días no son suficientes, son solo el comienzo, pero están decentes. Bienvenidos a la nueva etapa, son 60 días cuidando la papa. No olvides suscribirte y dale like. Comenta también de dónde nos ves.